¡Muy buenas noches tengan todos ustedes! Muchas gracias por estar viendo el programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado. En esta oportunidad estamos en compañía de una docente que le ha costado mucho llegar a donde llegó. Ya es una docente jubilada, pero nos ha dejado en la historia de nuestra ciudad de Punta Arenas y de uno de sus barrios periféricos, una gran enseñanza y grandes aportes. Ella es Grace Yalile Herrera Moya. Muchas gracias, doña Grace, por aceptar la invitación. Bienvenida a este, su programa, Noches de Cultura. Muy buenas noches. Es un placer estar aquí. Ya es la segunda entrevista que tengo como educadora. Entonces, pues, adelante. Doña Grace, sé, por lo que se dice, que a usted le costó mucho llegar a donde llegó. ¿Podría usted contarnos, doña Grace, desde que usted recuerde, dónde nació, cómo nació, cómo fue esa vida de niña, cómo fue, a pesar de la pobreza, que entiendo, ¿verdad?, que hubo, cómo fue superando todas esas dificultades que la vida muchas veces pone para llegar a ser una docente tan querida, tan apreciada y que dio tantos aportes a la educación en la ciudad de Punta Arenas. Muy bien, este, netamente puntarenense, por todos los costados, orgullosa. Sí, nací en un hogar, este, pues, humilde. Mi padre era Silvette Herrera, Herrera Suárez, y mi mamá, Yalile Moya Zúñiga, los dos puntarenenses también. Ellos tuvieron seis hijos, cinco mujeres y un varón. Yo soy la número tres. Desde pequeña, este, pues, tuve una niñez normal, igual que todo hogar humilde, ¿verdad? Mi patio era la playa, porque vivíamos a 200 metros del mar. Este, eso, doña Grace, le iba a preguntar, ¿dónde vive usted de niña? Ok, yo vivía exactamente donde está ubicado ahorita el restaurante El Primero, como en la tercera casa, cogiendo hacia el sur, en frente de lo que se llamaba El Colón Bar. Exacto, ahí, pues, ahí era mi hogar, ¿verdad? Nosotros jugábamos con los hijos de los Martínez, de la única talabartería que había de los Martínez, y vivíamos en frente donde el doctor Brenas, que le llamaban, entre comillas, Pinolillo. Tuvimos una niñez, una infancia, pues, para mí, muy alegre, muy entretenida, porque en aquel entonces el ser pobre no era sinónimo de tristeza, porque casi había un estatus social muy parecido a todos los hogares. Y, pues, teníamos nuestro papá, nuestra mamá, en aquel entonces no existía nada de abuso ni nada, así que uno andaba libremente y jugábamos por los alrededores y a la playa y no había peligro. Ingresé a la escuela de Elia Urbina de Guevara, con la maestra Soma Rivas. Yo muy feliz, muy triste porque nunca llegué al kinder, yo nada más veía por fuera del kinder, que iban todos los niños, pues, que podían en aquel entonces, y yo no, pero bueno, ni modo, no era la única. Llegué a la escuela y sí, se iba con zapatitos. El hecho de no tener mucho cuaderno, algo que éramos muchos, papá trabajaba, era inspector de sanidad, trabajó con la Orquesta Punta Arenas y era sastre. Lo que pasa es que en aquel entonces había muchas cantinas, y entonces, el alcohol estaba a veces presente, entonces, pues, mamá lavaba ajeno y de ahí nos sacaba adelante. Pero sí teníamos un buen papá, lo único que el vicio, ¿verdad? Yo lo quería montones, fue mi papá, mi amor. Fuimos a la escuela, ingresamos a la escuela, yo feliz de la vida, con todas mis hermanas íbamos y veníamos, pero ya como a la edad de 10 años, sí había mucha escasez en la casa, entonces, yo me dediqué a cuidar los niños de la cuadra, de los Vargas, tenían doña Quita, tenía ya nietos, y entonces, a mí me pagaban por cuidar niños. Cuidé de edad de los 10 años hasta por ahí de los 13, los niños de Miriam Morales, los de la Rambla, la famosa cantina de la Rambla. Cuidé los tres mayores, como 3, 4 años. Yo iba a la escuela, volvía y tenía que pasearlos y cuidarlos. No me tocó cuidar a Andrade, al menor, ya yo ingresé al colegio trabajando ahí, y después me llevaron, bueno, me busqué un trabajo en el Costa Rica Yaclú, entré de 13 años. Iba al colegio en la tarde, en la mañana iba al... al revés, iba al colegio en la mañana y en la tarde iba al Yaclú a trabajar. Y de ahí me quedé, ahí me quedé trabajando. Cuando saqué mi quinto año ahí trabajando, yo quería ser profesional, porque yo siempre me puse una meta. Y cuando uno se pone una meta, hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. Entonces, yo estaba ganando muy bien, yo trabajé, llevé unos cursos de administración y empecé a escalar. Ahí me casé, conocí a mi esposo, una persona muy buena. Tuve dos hijas, pero cuando yo quería ingresar a la universidad, no tenía quien me ayudar y no existían becas. Y no me alcanzaba porque yo trabajaba y yo ayudaba mucho a mamá. Entonces vi que no, no, ingresé, sí, a la universidad el primer año en San Ramón, pero no alcanzaba la platita. Entonces decidí seguir trabajando. Exactamente 17 años después de estar trabajando en el Costa Rica Yaclú, bueno, yo llegué a ser administradora, yo empecé a escalar, llegué a mandar a las oficinas y la administración ya era de bar y restaurante y las cabinas. También concursé para ser concesionaria del bar y restaurante, porque ya tenía muchos años y me sabía del teje y maneje. Y gané la concesión y ya yo muy joven fui concesionaria del bar y restaurante en lo que yo tenía 18, 19 años. Yo era muy fuerte y yo todo lo aprendí y me desenvolví y yo dije aquí hay que echar para adelante. Estaba muy bien, ganaba muy bien. Me casé, tuve dos maravillosas hijas que son mi razón de ser. Hoy en día son profesionales. Una tiene 46 y la otra tiene 43. Trabajan en escuelas, una es a Juanito Mora y es tutora de español y ya tiene más de 20 años de ser maestra y la otra trabaja en dos escuelas, es de preescolar, trabaja en Escuelas 20, casualidad de la vida y trabaja en la Flora Guevara con un alterno. Muy bien, bueno, vamos a tener que detener a doña Grace porque si no, no suelta el churuco, ¿verdad? Tiene mucha historia que contarnos, doña Grace. Efectivamente, según los datos que tengo yo acá, usted fue primero, bueno, su primer trabajo, como ya nos lo ha contado, fue niñera. Niñera aquí de algunas familias, inclusive la familia que tuvo por muchos años la cantina La Rambla. Ajá, Don Morales. Entonces, usted fue niñera de la niña digna. De Miriam, la que se casó con Juan de Dios Andrade. Digna era la mamá de ellas, doña Digna y don Antonio. Doña Digna y don Antonio. Eran los dueños de la Rambla. Yo le cuidaba a los nietos a ellos. Ok, perfecto. Muy bien, pero Digna es maestra. Digna es la niña que yo cuidé. Ah, Digna es la niña que usted cuidó, sí, la que ahora es maestra en la Flora Guevara. Ella, en la actualidad, me llama Nana. Ajá. A ella y a la hermana y a Javier, el hermano. Sí, 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 sí. Muy bien. Y después nos cuenta doña Grace, que vivió entonces del restaurante El Primero hacia la playa. Ajá. ¿Verdad? Frente a un bar. Que se llamaba Colón. Colón. Que estaba más o menos por donde el doctor Brenes. A la par de los Brenes. A la par de los Brenes, sí. Y que su papá, bueno, como todos los porteños, o como casi todos los porteños, les gustaba mucho el licor. Después del toque. Después del toque. Y pues, Digna, yo creo que es lógico o es entendible que les gustara el licor cuando en Punta Arenas, entre el antiguo atún, la antigua planta de atún, y la punta del barrio, había 68 cantinas. Ajá, correcto. ¿Verdad? Entonces, si hay 68 cantinas en un espacio de 3, 4 kilómetros, pues imagínese de ahí, no hay dónde ir sino a una cantina. ¿Verdad? Sí. Este, ok. Usted en 1985 ingresó, después de tanta dificultad y todo eso, ingresó a la Universidad de Costa Rica. A la UCR. Cuéntenos cómo fue eso. Ok. Y este, me entero que hay un programa, ahí este, están reclutando profesores, había escasez de maestros, y mi gran sueño era ser maestra. Yo no estaba contenta con el Costa Rica Yaclú, ni siendo concesionaria, porque yo, desde pequeña, yo dije que yo iba a ser maestra. Entonces, de ahí dije, 33 años no son nada, y los sueños se pueden cumplir. Y fui y me matriculé con una de mis hermanas, que ya se murió, con Clara Moreira, la mayor no tenía el apellido de papá. Hicimos el examen, yo lo pasé, ella no, pero se fue a estudiar a la UNED. Entonces, ya ahí gané el examen, fueron dos años intensos de la UCR, y los gané. Tenía un profesor muy brillante, que siempre me motivó también, don Francisco Pérez, con el cual yo me di a conocer con la escritura, porque de pequeña me gustaba escribir como papá. Y don Francisco Pérez, era especialista en la... En educación especial. Y en la lectoescritura. Don Francisco Pérez me motivó, él pidió un proyecto, yo hice un proyecto, hice un libro que se llama Primero o Segundo, él me motivó, lo íbamos a editar en la universidad, pero, bueno, a los años, cuando ya... Yo lo iba a editar con él, él se enfermó, él se enfermó, y entonces no pudimos editarlo, yo lo hice y lo completé, él me lo modificó, se hicieron los dibujos, porque no soy dibujante, soy de todos menos dibujante. Entonces, él se enfermó y se murió, y mi libro quedó en manos de él, porque ya lo íbamos a llevar a la UCR, a la editorial. Como a los dos meses, yo fui donde la esposa, y le dije que del libro, ella regaló todo a los maestros, que estaban en esparza, y entonces, pues el libro quedó ahí, pero yo lo tenía en mi memoria, en mi memoria lo tenía. Entonces, después, yo hice unos libritos pequeños, y empecé a venderlos a las maestras, porque era un libro de como de apoyo para el maestro, que cogía segundo grado, y los niños de primero los pasaban, no terminando todavía conocer las sílabas directas. Entonces, yo hice un ajuste, y lo que sabían de las sílabas directas, las hacía con las consonánticas, y entonces empezaba a tirar las palabritas, que tenían dibujos, como tabla, como si sabían K, le ponía la bra, y entonces dibujaba la cabra, y así, el niño, rápidamente, en segundo, agarraba toda la dimensión, de lo que eran las sílabas directas, y se nivelaban en segundo grado, con las consonánticas. Ese fue un sueño, pues no lo cumplí con el libro, con don Francisco, pero, empecé a hacerlos pequeñitos, y empecé a tirárselos a los maestros, y ellos me los compraban, en aquel entonces, valían como 250 colones, y a más de uno les sirvió. También en la escuela, me gusta mucho escribir, entonces, para el día de la batalla de Rivas, para lo de Guanacaste, para lo que sea, hasta para el Tratado de Límites, a Greysita le salían las poesías. Muy bien, estamos en su programa Noches de Cultura, vamos a ir a un corte comercial, y estamos de regreso. Buenas tardes amigos, seguidores de Radiopuerto TV, y su canal de YouTube, la cordial invitación, para este próximo sábado, a las 5 de la tarde, a un nuevo programa, de Hablemos de Caballos y Más, los esperamos. ¡Gracias! Regresamos con su programa Noches de Cultura, transmitido por Radiopuerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión. Estamos en compañía de una docente, que ha dado grandes aportes, aquí a la ciudad de Punta Arenas, ella es Greys Yalile Herrera Moya. Doña Greys, estudió en 1985 en la UCR, en un programa especial que hubo, porque había una escasez de maestros, y de profesores en ese momento. En 1987, ingresa a trabajar como maestra, a la escuela de Riojalandia, en Barranca. En 1988, pasa a la escuela de Fray Casiano, en la población de Fray Casiano, y en 1989, llega a la escuela del 20 de noviembre. Y ahí va a tener un montón de años, donde usted desarrolla toda su actividad docente. Cuéntenos esa época en la escuela del 20. Bueno, cuando yo llegué a la escuela del 20, fue casualidad de la vida, porque nunca la concursé. Diosito me quería mandar ahí. Yo solo concursaba a las escuelas que quedaban cerca de la carretera, por aquellos de los pasajes, yo me bajo del bus, y voy a la Olis, me bajo del bus, y voy a la Flora Guevara, pero bueno, Diosito quería que yo llegara ahí. Es una población, era muy parecida a Fray Casiano, pero me gustó más la escuela del 20. Ahí yo pude desarrollar muchos programas. Los niños son totalmente de escasos recursos en la escuela del 20, y a los niños hay que moverlos, hay que levantarles en ánimo y darles oportunidades. Entonces, había deporte, mucho deporte, gracias a Dios, había un grupo de maestros muy comprometidos con la escuela, y entonces siempre estábamos haciendo actividades para que ellos en la escuela tuvieran un lugar de privilegio e hicieran la diferencia de lo que eran las calles o el estudiar. Entonces, empecé, la poesía toda una vida me ha gustado desde pequeña, desde pequeñita. Entonces, y escribo también, empecé con las compañeras a decirles que me los motivaran con poesías. Yo se las daba, como yo era tutora de español, entonces se las daba a ellas y algunas sí querían, algunas otras no, pero les gustó al final. Todos esos elementos de compañeras que yo tenía se montaron en la carreta y me dijeron, Grace, vamos para adelante con las poesías, y ya las hacíamos en escuela, las hacíamos en grupo, no en competencia, pero sí una forma como de festival para que ellos se motivaran más y quisieran ser mejores cada día. Entonces, ya yo les dije a las compañeras, no, esto no se puede quedar aquí, y estamos con una cultura muy linda de poesías y a los chiquitos les encantaba. Y yo lo implanté porque en mi tiempo, en la escuela de Elia Urbina, nosotros éramos casi todas poetas porque era siempre poesía, poesía, las maestras, las somarribas y todas las maestras siempre nos decían, vamos a hacer una poesía, vamos a hacer poesía. Entonces, nosotros implementamos, yo les dije a las compañeras, vamos a invitar a las otras escuelas cerquita y vamos a hacer un festival de poesías. Empecé a la, con la Frey Casiano, invité a la Moricañas, invitamos a la Boldis, invitamos a la Flora Guevara, no existía todavía la de Carrizal y entonces hacíamos festivales de poesía y así se fue agrandando. Cuando ya vino lo del FEA, ¿verdad? Ya, ya lo hicieron ya más, este cultural y ya fue más grande, pero la escuela del 20 siempre ganaba en poesía y también ganábamos en oratoria, yo preparaba a los niños en oratoria, siempre. Mi contrincante era la Boldis, mi Elena, profesora Elena, Dios la tenga en su santo, ahí a la derecha de él, le daba esas competencias conmigo y eso era sano, era bueno, era bueno esa competencia, era querer siempre dar y ser lo mejor. ¿Recuerda, doña Grace, en la escuela del 20 alguna anécdota que la haya marcado a usted como docente, ya fuera de un estudiante suya o de algún compañero docente? Bueno, es que hay varias, varias anécdotas que me marcaron como docente, como maestra. ahí fue donde me nació la necesidad de ponerle más atención a los niños especiales, porque yo decía que cada niño tenía su condición y su especialidad y su dominio, como el de pintar, ser músico, ser escritor, y entonces nosotros sin existir el FEA implantamos no la llamábamos festival, tenía otro nombre, concursos, hacíamos concursos y de ahí fuimos sacando una mata de niños con capacidades que ni ellos sabían que tenían y le dimos énfasis a los niños especiales. cuando iban a dar un grupo la directora, me acuerdo la niña Daisy Artavia, la niña Eileen, que fue mi directora también, la niña Adelina Briseño, a mí me, como que me mandaban todos los niños especiales y un día les dije pero no, todas las maestras tienen que distribuyanlos, tienen que, me decían es que vos sos como especial y yo me identifico con ellos pero hay que darle oportunidad también a los otros compañeros para que tengan niños también especiales y aprendan y quieran tenerlos y quererlos y bueno, esa es una de las anécdotas ¿verdad? que cada vez que me van a dar un grupo. Doña Gracie, ¿cómo trabajaba usted con estos niños especiales? Bueno, hace un rato mencionó a don Francisco que era especialista en este tipo de problemática pero que aprendió usted de don Francisco ¿cómo aplicó todos esos conocimientos en el trato con estos niños? Cuando don Francisco fue mi profesor él como que me detectó él me dice es que usted tiene algo algo que la hace distinguirlos por ejemplo los niños que tienen en aquel entonces no se conocía la palabra Asperger pero yo los detecté no sabía que le iban a poner ese nombre digamos imperactivos pero eran niños con mucho potencial ellos sabían entonces yo me apuraba a dar la clase y llevaba yo en la casa planeaba algo diferente para él para que no me extrajera el grupo no se saliera y yo poder dar la lección también en aquel entonces me mandaron un niño sordo como que empezaban ya en la escuela especial a cerrar y a mandar a poner estos niños en las escuelas normales yo tuve que hacer el ESCO en San Ramón obligarme los sábados para poder aprender el lenguaje de señas para poder entender al niño pero me acuerdo esa es una anécdota que no se me va a olvidar nunca que ese año que yo tenía ese niño todos los niños eran brillantes todos eran casi de 100 ¿por qué? porque yo me esforcé mucho en que todo lo que yo dijera iba como con dibujo iba con una forma diferente de aprender entonces los niños pues que no les costaba que no tenían algo especial ¿verdad? ellos lo captaban muchísimo más rápido pero el niño sordo porque nunca son mudos son sordos porque ellos no hablan porque no oyen no escuchan yo siempre he dicho y hago la diferencia sordo-mudo no existe sordo es pero se llegan a identificar y a relacionar cuando uno los llega a entender entonces ese grupo casi todos hablaban bien y hablaban por señas aprendieron esa es una anécdota que no se me olvida yo hoy en día tengo un doctor que llega y cada vez que me ve me hace señas y le digo yo ¿qué pasó Fernando? me dice no es que a mí nunca se me olvidará dice que los tres años que estuve con usted aprendí Lesco gratis y me ha servido y me ha servido montones en mi profesión muy bien y también ¿cómo qué técnicas utilizó usted doña Grace para implementar la poesía? wow los enseñé a amar la naturaleza los enseñé a ir al patio a admirar todo lo que había el viento que nos sopla que nos acaricia a ver las piedras a ver los árboles los inspiraba primero y después hacíamos la poesía había muchas poesías lindas pero yo también hacía poesías para ellos y les escribía poesías y les enseñé a mis alumnos a más de uno a escribir hay que motivarlos y uno tiene que salirle la inspiración desde adentro ver no todo lo que tiene color sino más allá del color en eso yo lo aprendí sola yo no sé si yo lo traía o lo aprendí de papá papá era un enamorado de la vida un enamorado de todo lo que nos rodea porque hasta una piedra insignificante tiene tiene su su motivo de ser los animales uno se inspira mucho en los animales pero lo que más me inspira es el mar el mar tormentoso a veces sereno el mar nos habla el mar es apacible el mar es el mar es el mar yo de aquí a Punta Arenas no me voy a ir nunca porque yo el sonido del mar lo amo y si alguien está triste o alguien está contento el mar te inspira más el mar te serena todo este entonces bueno enseñó a los niños amar la naturaleza el viento el mar y cómo transmitió esto a sus compañeros para que ellos también colaboraran con esa esos festivales de poesía ok yo era tutora de español y a las tutoras de español este en aquel entonces uno tenía que enseñarles a los maestros toda la parte de español como las figuras literarias como la ley del acento de cómo darlas de cómo que a los niños les quedara porque a veces había mucho parecido en las hipérboles en simel el simel y la metáfora son muy parecidos solamente que la diferencia es el cómo y a los maestros a veces eso les costaba mucho pero en la forma en que yo se los daba en que yo se los hacía ver entonces ellos me decían ahora sí ya ya te entendí y ya lo vamos a implantar y de esa de esa manera era que ellos también los enseñan mal después el español el idioma y sobre todo la poesía que todo tiene sentido en la vida todo todo tiene un porqué todo tiene un significado todo hasta el aire que respiramos y y de verdad aprendieron mis maestras del 20 y y se lo enseñaron a sus alumnos muy bien estamos en su programa noches de cultura hoy aquí desde la casa de la cultura con la profesora Greyalile Herrera Moya vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos no te perdás todos los lunes a partir de las 8 de la noche de tour tv por las plataformas de cabletica y por radiopuerto tv y recuerden vámonos de tour regresamos con su programa noche de cultura y con la docente Greyalile Herrera monje doña grace en el año 2011 tengo aquí el dato usted deja bueno en el 2010 deja la escuela del 20 de noviembre y llega en el 2011 a la dirección de la escuela mora y cañas que fue que fue este cambio porque se dio como se dio y como enfrenta usted ese nuevo reto ya de pasar de docente a ser directora de una institución educativa ok yo no llegué por casualidad porque a mí ya la supervisora doña Gabriela León mi amiga ella ya me la había ofrecido en el 2004 la dirección me la ofreció en el 2008 y yo siempre le decía que no porque yo la maestría la saqué hacía muchos años verdad en 1998 la saqué entonces yo tenía la maestría y yo estaba de maestra siempre nunca concursé para en el 2010 que yo estaba bien como maestra y pura vida y me encanta mi profesión me pasó algo yo tenía 42 años de casada y tenía un hombre maravilloso y eso entonces entonces 42 años de casada nunca siempre un respeto nunca una venencia de que de que ay que por qué nada nada fue así un golpe se fue con otra entonces yo me decaí ese año yo iba a trabajar a la escuela del 20 y yo dejaba a los chiquitos solos y me salía y agarraba un bus y me iba entonces no estaba en buenas condiciones entonces me tuve que incapacitar llegué casi al octavo piso del monseñor porque como que me fui cerré mi mente entonces todo el 2010 en el de de abril que me pasó eso y ya saliendo ya en el del 2010 yo seguía incapacitada verdad entonces en enero iba en el bus y me llamó doña Graciela yo iba a pedir otra incapacidad un permiso sin goce de salario porque no estaba en condiciones doña Graciela me llamó y me dice doña Grace ¿para dónde va? digo yo voy para el MEP a pedir otro permiso no lo haga cójame la dirección de la escuela moricañas esa escuela es para usted la está esperando ay doña Graciela le digo yo no tenga miedo usted puede yo le ayudo yo voy a estar detrás de usted y así pasó no me bajé en San José me volvió a otro bus y me vine para Punta Arenas ya fui a conversar con doña Graciela entonces ya hice las vueltas y en febrero empecé en el 2011 empecé en la escuela moricañas todavía estaba tambaleca del golpe pero cuando pasan esas cosas uno tiene que ver el entierro el velorio los nueve días y todo y tiene que pasarle a uno porque uno es humano y uno siente y empecé con ese dolor a trabajar doña Graciela me dijo se le va a ir el dolor cuando usted se ocupe de tanto trabajo y la dirección había mucho trabajo yo me recibieron muy bien y empecé como cuando uno camina sobre el mar así más o menos pero me fue gustando y me fue gustando yo muchas gracias a doña Graciela León excelente supervisora amiga compañera hasta el día de hoy tenemos una bonita amistad ya ella se pensionó como yo y entonces de ahí empecé ahí y a seguir adelante ahí también llegué a poner a todo el mundo a recitar y a la poesía y ahí empezaron los años y me enfoqué mucho en el festival del FEA siempre quise ser lo mejor y dar lo mejor tanto así que en el festival del FEA en el 2018 no en el 2017 en el festival la escuela Moricañas en la parte cultural de bailes de cuatro yo gané tres mi escuela ganó tres competencias daba lo mejor me quedaba con ellos sábado y domingo pero tenía que ser excelente si no no iba a concursar bueno yo ya en el 18 19 viene el 19 ya me tenía que pensionar ya yo me tenía que pensionar antes en el 2010 pero no me pensioné por lo que me pasó pero todos Dios sabe todo lo que hace hoy estoy muy feliz muy contenta llegué a la escuela Moricañas me enamoré de la escuela Moricañas es de mi comunidad me quedaba a los 300 metros y ahí hay una maestra que se llama Joyce y ella aprendió montones conmigo porque ella me decía pero niña ¿cómo es que lo voy a enseñar yo la poesía? ¿cómo sabe los cortes? ¿cómo sabe esto? entonces yo le empecé a enseñar ya empecé a enseñar y ahí quedó ella en lugar mío con la poesía muy bien y también doña Grace entre los datos que tengo acá sé que trabajó usted en la Universidad Latina correcto y ¿qué impartió? porque bueno ya ahí son cursos que se imparten para para gente que se esté especializando en una carrera universitaria ¿qué cursos impartió? ¿en qué carreras? ¿o solo fue en una sola carrera? ¿en fin? ¿cómo fue esa experiencia en la Universidad Latina? ok en el 2002 en el 2000 en el 2000 yo este estaba terminando la maestría en la en la Latina don Francisco Pérez estaba todavía ahí de profesor también él le dijo a doña Zenia que era la directora de una señora de Esparza le dijo a ella me le da cursos dele para que ella dé cursos aquí y de verdad doña Zenia me empezó a dar cursos me daba de de artes me dio de enseñar piñatas y todo artes y materiales se llamaba el curso me dieron matemática 1 matemática 2 me dieron español correctivo eran varios varios cursos ¿y en qué carrera a qué carrera se le daba en carrera de educación? yo preparaba maestros yo estaba feliz porque yo yo dije bueno ya ya yo voy saliendo ya yo quiero lo que yo sé y como lo sé y como lo doy yo quiero que esto se vaya porque la clase mía en realidad es muy amena yo me acuerdo cuando llegué al río Jalandia y yo empecé a dar clases las maestras de a los lados fueron donde don Sergio Storck en paz descanse también y le dijeron que yo hacía mucho ruido con los niños él llegó supuestamente a que yo me callara y en ese momento estábamos formando un avión con los niños porque estábamos con onomatopeyas él se quedó en la puerta y vio como yo conducía al grupo y cuando se quedó ahí yo seguí y cuando ya terminé me dice venga Yalile es que mi nombre es Grey Yalile mi mamá se llamaba Yalile entonces me dice venga Yalile es que las compañeras de Alapaz no les gusta mucho el ruido porque dice que usted no los deja dar la lección ay que lástima le digo yo porque esta es una manera en concreto de dar yo mi lección en vivencia a mí me gusta así igual con el el hiato y el dictongo yo los dictongos se me agarra la manita porque uno es más fuerte que el otro uno lleva al otro y con las y con los hiatos todos van separados porque todos son fuertes la E la O y la A la E la O y yo le expliqué a él y me dice no más bien voy a hacer una reunión para que me las den como usted me dijo él y le digo yo y yo le puedo pedir permiso para ir al patio le digo yo porque yo voy al patio con los niños a enseñar lo que es circo circunferencia yo no puedo y es que solo de pizarra no puedo yo no soy maestra de pizarra yo soy a lo concreto y entonces las clases de la universidad yo decía yo quiero yo quiero yo quiero enseñarles a ellos para que esto siga para que no que no sean clases magistrales los niños se aburren y eso les gustaba a los maestros que estaban ya esa semilla de maestro que estaban que yo estaba preparando ellos tengo muy buenos profesores muy buenas maestras del Sion ellas unas me decían profe te vamos a decir como te te vamos a decir como te decíamos la profe bella mi gorda bella no importa a mi eso no me y ahora hay personas que están de directoras este Nelita Céspedes fue mi alumna y ella dice que ella aprendió y eso es lo que yo quería en la universidad Don Francisco Pérez cuando Don Francisco Pérez se murió a mi me dieron los cursos que yo tenía y los de Don Francisco Pérez casi me vuelvo loca daba clases daba clases todas las noches sábados y sábados era de locos pero me gustaba mucho eso era eso era lo que yo quería y yo me sentí muy bien muy bien tuve que salir de dar clases tuve que pedir una pausa porque en 2006 me dio un cáncer que duré seis meses en el San Juan de Dios luchando pero aquí estoy aquí estoy Dios no me llevó y quería que yo pero ya dejé de dar clases porque hasta en el 2008 porque yo ya quería dedicarme a mis hijas porque yo sábados y domingos siempre estaba ocupada y haciendo cosas y entonces hasta el día de hoy le dedico a mis hijas y a mis nietos el tiempo que no perdieron conmigo pero yo sí lo perdí con ellas y entonces estoy en deuda ellas son educadoras también y creo que son excelentes porque nunca me han pedido asesoramiento pero ellos ya lo traen de natural este nos cuenta que este tomó los cursos de don Francisco en la bulatina ajá cuáles cursos fueron eran español correctivo el de enseñanza especial uno de enseñanza especial el otro era arte del idioma daba él y ya no me acuerdo más por ahí íbamos todo lo del idioma era más o menos muy bien y entonces usted siente que en esta experiencia como docente universitaria logró transmitir todos sus conocimientos la forma la práctica las técnicas de dar la clase que no fuera magistral ajá usted no le gusta las clases magistrales no me gustan ajá no porque el niño tiene que tocar sentir hacer no solo memorístico memorístico para poesías porque también es bueno poner la mente claro por supuesto si la memoria es una parte del conocimiento de la enseñanza de la actividad humana y la oratoria yo preparé niños en oratoria yo los del parque moricaña que llevaban eran del 20 de noviembre ajá la niña dice tabia y todos los de la regional siempre me pedían los niños del 20 para oratoria los niños que hablaban yo los preparaba muy bien y había niños muy 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 especiales ni acuerdo de un walter chiquitico ajá hicieron discursos en la plaza moricaña yo les escribía y ellos expresaban lo de los héroes y todo eso ajá muy bien bueno este fíjense ustedes hoy estamos en compañía de doña grace herrera moya una mujer que desde pequeña bueno creció empezó cuidando niños siendo niñera con mucho esfuerzo llegó a trabajar en el yad club hasta ser concesionaria del restaurante del yad club de allí pasó a la universidad de costa rica trabajó en la escuela de riojalandia en la escuela del 20 de noviembre fue directora en la escuela mora y cañas trabajó en la universidad de latina es sobreviviente del cáncer y del autobús que se fue en la angostura también no vamos a hablar mucho tengo más vidas que un gato tengo más vidas que un gato tres cosas el accidente el cáncer y la idea de mi esposo que fue algo fatal y gracias a dios que volví en mí y aquí estoy vamos a ir a un corte comercial y con esta señora que tiene más vidas que un gato regresaremos en el último en la última parte de este programa ya regresamos no te perdás todos los lunes a partir de las 8 de la noche de tour tv por las plataformas de cabletica y por radiopuerto tv y recuerden vámonos de tour regresamos al último segmento de este programa noche de cultura con la profesora Grace Yalile Herrera Moya doña Grace usted a lo largo de todo este programa nos ha hablado de que usted les enseñó poesía a sus estudiantes los ponía a declamar les transmitió esa enseñanza de la poesía y de la declamación a sus compañeros cuando llegó a la escuela Moricañas hizo que también los educadores enseñaran poesía pero usted no nos ha declamado nada y este pues yo creo que de tanto hablar de poesía pues a quienes nos están viendo que muchas gracias un saludo a todas y a todos ustedes este pues nos interesaría escuchar a viva voz unas dos o tres pequeñas declamaciones usted cree que nos puede hacer eso enteras no porque no me he enfoqueado mucho y estaba un poquitillo mal de la vista pero bueno vamos a ver ¿qué nos va a declamar primero? no entera la de la de Margarita Margarita está linda la mar ok ok entonces este poema se llama a Margarita de baile y fue escrito por el poeta nicaragüense Rubén Darío García Sarmiento Sarmiento Margarita Margarita te voy a contar un cuento este era un rey que tenía una tienda de diamantes una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes tan bonita Margarita tan bonita como tú un día la princesa vio una estrella aparecer la princesa era traviesa y la quiso ir a coger muy bien este es entonces un fragmento del poema a Margarita de baile de Rubén Darío algún otro que recuerde así un pedacito la chiquitica que yo sé que se la saben todas ajá cual es cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo cardo ni oruga cultivo cultivo una rosa blanca muy bien cultivo una rosa blanca que forma parte del libro de los versos sencillos de José Julián Martí Pérez ah Martí Pérez sí José Martí el poeta cubano ¿verdad? famoso ese poemita ajá cubano en aquellos estudiantes de antaño del liceo José Martí que se lo apuntaban en aquellos libritos se acuerdan los libritos de poesía a final del año ¿verdad? como recuerdo el famoso cultivo una rosa blanca muy bien y y sabe algún otro recuerda algún otro doña Grace un montón ok un montón dice a ver me vienen a la mente que la niña de Guatemala es la que se murió de amor ajá espérate toda vestida de blanco almidonada y compuesta en la puerta de su casa estaba la niña negra un erguido moño blanco adornaba su cabeza collares de perlas blancas adornaban su de aceite y esa ¿cómo se llama? no recuerda ¿no es la niña de Guatemala? no, esa no es la niña de Guatemala era el consejera porque la niña de Guatemala fue la que se murió de amor ¿verdad? y esa pues como que no murió de amor porque estaba muy erguida en su puerta ¿verdad? la niña negra la niña negra sí entonces ¿eso quién será el autor? bueno pero usted nos dijo que usted también escribía poesía ah sí yo escribo poesía sí sí me encantan me encantan y no recuerda alguna suya alguna es que no repasé no, ahorita no no, no no repasé alguna y usted y usted declamaba hay una maestra que se llama Ercilia que es maestra de educación ella ha recogido todo lo que yo escribo ajá ella me dice un día te lo voy a dar como un compendio y yo tengo también yo tengo lo que pasa es que como yo yo lo hago como de mi inspiración yo lo hago para mí porque me gusta ajá yo a veces estoy dormida y se me viene a la cabeza un escrito una poesía y entonces yo me levanto y la escribo ajá en la madrugada ajá en las escuelas donde estuve para que las dijeran ajá y también me imagino que este trabajó poemas para las las efemérides todas juan santamaría a toda la jacía este la batalla de Santa Rosa todavía hay maestras que me llaman y me piden mire que regálame una y yo la escribo y se la mando ajá el día de la madre y las maestras saben del 20 de la mora todavía de fracasía no hay maestras que me llaman y me piden una poesía que no esté en ningún libro que yo se la haga se la escriba yo se la hago con mucho gusto muy bien entonces fíjense ustedes que bueno estamos no solo hemos estado esta noche no solo con una docente que ha amado su profesión que ama enseñar y como ella misma nos lo ha contado enseñar haciendo haciendo enseñar aprendiendo enseñar aprendiendo entonces no es la enseñanza magistral magistral no verdad desde la pizarra sino es la enseñanza haciendo y en este tipo de enseñanza pues el docente está totalmente involucrado involucrado con los estudiantes verdad en esa enseñanza yo me voy tranquila porque ya yo sé que yo he dado mis semillas a otros y que vayan también transmitiendo de generación en generación en realidad como tiene que ser la enseñanza para que los niños no se aburran y siempre quieran ir a la escuela porque es muy aburrido estar solo oyendo y oyendo y oyendo y oyendo al maestro el niño tiene que actuar tiene que hacer tiene que aprender aparte de que en esta época en esta edad de los 7 a los 12 años que es la edad escolar más o menos verdad este pues el niño tiene tiene mucha energía y mucho potencial para aprender son como esponjitas ajá y ahí es donde ellos se van destacando de lo que les gusta de lo que quieren hacer en un futuro claro y entonces pues resultaría muy aburrido estar sentado las clases magistrales solo recibiendo verdad algo que tal vez no experimentan exactamente oye eso está escrito y aprendas de lo que nada que ver ajá muchos niños este el español les gusta más la matemática porque la matemática es más lo concreto y el español no pero el español se puede hacer a lo concreto también a como le dije yo como se enseñan las figuras literarias como se enseñan las leyes del acento el que se aprende las leyes del acento y se las aprende bien nunca van a fallar en ortografía nunca porque aquella palabra se tilda y porque aquella no se tilda bueno dígame trabajémoslo hagamos una dramatización y nunca se les va a olvidar nunca muy bien entonces pues este ha sido el aporte a la educación a la docencia a la enseñanza en puntarinas y a pues nuestra ciudad en general desde su este trinchera en la escuela y luego en la universidad en la escuela 20 de noviembre 20 de noviembre que por cierto este doña Grace la escuela 20 de noviembre y la escuela de Fray Casiano las dos se fundaron en 1972 en 1972 el 20 de noviembre era Vietnam y Camboya era Fray Casiano que doña Chepita le puso el nombre de Fray Casiano verdad luchó siempre luchó siempre para que no le dijeran Camboya pero en 1972 se fundaron estas dos escuelas que este año 2022 están cumpliendo ambas 50 años de fundados y a la escuela 20 de noviembre tienen que ponerle un nombre porque no tiene nombre todavía el terreno lo donó don Bonívar Blanco si no le van a poner el nombre de él pues póngale un nombre de algún héroe de alguna persona que haya hecho algo importante por ese pueblo pero cámbiale el nombre 20 de noviembre no es un nombre muy bien bueno así estamos llegando al final de este programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado transmitido por Radio Puerta TV la forma diferente de hacer radio y televisión muy buenas noches y muchas gracias por haber estado con nosotros buenas noches muchas gracias por el espacio a don Manuel Alvarado y a los que están acá chau 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 Gracias por ver el video.